Amigas y amigos, emprendedores, dueños y dueñas de negocios, directores, directoras de empresas, el día de hoy estamos viviendo una situación compleja, una situación en donde nos está poniendo a prueba. Esta situación tenemos que tomarla con una de nuestras principales herramientas, cuál es nuestra mente. El día de hoy tenemos que seguir avanzando como el tiburón blanco. El tiburón blanco tiene una característica y es que su naturaleza no le permite detenerse. Tiene que estar siempre en constante movimiento porque de lo contrario se hunde y se muere. Hoy tenemos que tomar esta mentalidad precisamente porque tenemos tenemos muchos compromisos y sé que quizá esta situación nos tiene con ciertas preocupaciones, incertidumbre, pero el día de hoy quiero compartir cuatro puntos para elevar el sistema inmunológico y no caer en estos pensamientos negativos. El primero es ejercicio en la mañana, ejercitarte. Esto no es nada del otro mundo, pero sí es algo que yo siempre he trabajado con las personas con quienes hablo y es ejercítate y no es para que ahorita se pongan a correr en las escaleras de su casa o andar brincando por todos lados. No, esto es para poder activar a tu cuerpo y esto solamente necesitas 15 minutos. La tarea del día de hoy es dar 15 minutitos después de que hayas despertado, te esperas media hora y te juntas con tu familia en un área en donde puedan poner una musiquita y ponerse a estirar, empezar a sentir su cuerpo. No es para que se pongan a hacer mil lagartijas ni sentadillas, empiecen con esto porque de esta forma van a empezar a activar el flujo sanguíneo, van a empezar a generar esa vibración energética alta para que a lo largo de su día puedan estar mucho más contentos y hayan segregado este tipo de químicos como endorfinas y dopamina que te ayudan a pensar mejor, a reaccionar mejor y estar más feliz. Ese es el punto número uno. El punto número dos es a veces nos quejamos de que no tenemos tiempo para compartir la mesa con nuestra gente más querida y el día de hoy tenemos esa oportunidad. Entonces, en la mesa, cuando estemos con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, ¿qué temas tocar para transformar todo lo que está el bombardeo constante de cosas negativas? Y es, vamos a hablar de proyectos, de visiones, de qué vamos a hacer a lo mejor cuando pase esto. De esta forma van a empezar a saltar ideas nuevas, van a empezar a enfocar su mente en cosas positivas que se pueden crear y esto va a ser un ejemplo padrísimo para los más chiquitos que estén compartiendo la mesa. Ese es el punto número dos. Y ahora quiero compartir los dos últimos puntos. Estos son de forma personal. El primero es replantear la estrategia, replantear lo que se está haciendo, porque hoy el mundo nos está empujando hacia una era digital totalmente. Y si a lo mejor no estabas dentro de ella con tus negocios, es hora de empezar a crear nuevas estrategias. Entonces, este tiempo lo podemos utilizar para crear nuevas estrategias para seguir avanzando y para que cuando todo esto pase, seamos los primeros en reaccionar para seguir con esa velocidad que traíamos. Y por último, el cuarto punto. También a veces nos quejamos de que no leemos, a lo mejor no nos capacitamos por falta de tiempo y hoy tenemos mucho más tiempo. Entonces, este cuarto punto es para desarrollarte, para capacitarte. Échate ese libro que siempre has tenido ahí al lado de la mesa, al lado de tu cama, a lo mejor unos audiolibros, empezar a pensar, darnos un tiempecito. Y a lo mejor con una hora tienes, pero una hora diaria. Vas a desarrollar un crecimiento interno y eso es algo que tenemos que aprovechar. Porque, ¿de qué lado quieres estar cuando esto pase? De las personas que cuando pasó esto, se hundieron en la incertidumbre, en el miedo, en la depresión y de ahí se estancaron. ¿O quieres ser de las personas que esto lo tomaron como una oportunidad para trabajar en su gente, en su familia, en su pensamiento, en esa mentalidad fuerte, en ese autodesarrollo para ser mejor y para haber crecido después de este tiempo? Porque esto va a pasar y tenemos que estar listos como en una línea de meta para cuando digan listos, arrancar con todas estas estrategias que estamos planteando. Y todo esto tiene la finalidad de elevar el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque los pensamientos negativos te llevan a la depresión, te llevan a generar cortisol en tu cuerpo. Y cuando esto sucede, se deprime tu sistema inmunológico. Entonces, a seguir estos cuatro puntos para seguir con esa mentalidad de tiburón. Soy Manuel Sotomayor, el escritor de este libro, Mentalidad de Tiburón, y a seguir siempre en movimiento. ¡Venga!